Mi dulce Ariel, ¿qué fue del rey Alonso y sus secuaces? Quique siempre remarca demasiado el comienzo de cada oración. ¿Qué fue del rey Alonso y sus secuaces? Cumplí mi encargo, maestro, atados de pies y manos hasta que decidas liberarlos. Quique. Dando muestra sobrada de ansiedad mal manejada que arremete con el buen trabajo Ariel, llevándose por delante mi parlamento final. Dejándome con un arco inacabado, con una postura inconclusa y con un gesto humillante. Antígona es interpretada por Inés. Antígona, la joven heroína, hija tozuda de Bipo y Jogá, está siendo encarnada por una actriz sexagenaria. Suelo que es porque nos está haciendo falta, cupo joven, pero esto se soluciona reclamando más presupuestos, no haciendo tabarbar. Los parlamentos no salen de mi boca, el silencio curta al aire. Quique me mira fijo, yo mando la señal a mi cuerpo, pero es este el que no reacciona. Desde patas puedo sentir los ojos desorbitados de Irene, del talo, del maquinista. Habla, adivino, y hablo. Y no puedo distinguir si soy Tiresias, Sófocles o yo mismo. Pero no puedo distinguir si soy Tiresias, Sófocles o yo mismo. Es decir, yo tengo que estar en el camino, pero ya no puedo distinguir si soy Tiresias. Gracias.